Música 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 Hola amigos de la verdad es como este es un fin de video un nuevo top de texturas para Minecraft P 1.18 y 1.19 y estas seguidas super chulas bueno vamos a ello Música primer combinacion hs de light bueno hs de low y black pixel esta textura y este shader se complementan muy pero que muy bien si te vas a dar algo si están de chulo bastante guay me encanta como se llega a ver pero pues en general esta muy chulo muy guay me gusta como se llega a ver todo siguiendo las hojas tal no se que y como se llegaria a ver en distintos lugares bueno pues ahora si vemos anoche bueno la noche con esta textura y el shader basicamente se ve super chulo super guay la verdad es que es normal en la de almas esta bastante chulo y bueno la opción de rosa y todo lo demás eh muy porque muy bien y ahora vamos al nether el nether es de lo mejor que hay en este combinado osea en serio esta super chulo super guay es la combinación del hcd y el rtx de minecraft bedrock mas esta textura para black pixel 16x16 esta muy pero que muy chulo me encanta como que se ve muy pero que muy bien hasta esta hecho a posta casi casi de que se vea super chulo y super guay juntos los dos bueno venga vamos con la siguiente combinación rewesto un shader hyper color 1.0.6 algo asi y bueno pues si si viendo estamos en su version low y se ve super chulo super guay mas paillamo es la textura de 10x16 este shader es una baja tenemos este pequeñito detalle debajo del agua en cuanto al miento de las hojas pues que os digo sabes enamora el momento como se ve esta textura algo rara algo chula algo guay pero como se ve con mas arboles con muchos mas arboles pues bueno con muchos mas arboles la verdad es que si llega a ver increible sombras todo me recuerda un poquito a hawai de hecho esta textura es para minecraft pero hay bedrock asi que nice a un lado y vamos a ver su noche y venga pues en la noche basicamente se fue esta forma la ingresen esta normal y la ingresen de la antorcha de alma es bastante poca pero igual se ve chulisimo se ve bastante guay todo bueno pues venga vamos al negro no se si esta hecho a posta Pero, vayamos más, este shader se ve muy chulo Toma fotos si queréis, pero, o sea, en serio, está muy chulo, muy guay Dios, voy a extrañar esto en la 1.0, chavales, o sea, se ve increíble, se ve súper chulo Dios, en serio, se ve muy guay Bueno, pasemos con la primera, que no son la media Bien, Patrick's Shade, Patrick's, más Vivic, Medium Patrick's 64x64, más esto La verdad es que se ve chulo el Vivic No, de ojo del agua, pues se ve de esta forma, se ve bastante chulo, bastante guay Se ve los lejos y tal, el agua y todo Y bueno, la combinación, sí se ve muy bien, ¿me estáis viendo? Guay, chaval, ese nivel de realismo está muy, pero que muy bien Y bueno, como se ve como un huevo de árboles Pues se ve de esta forma, literal, se ve chulo ¿Qué pasa si tú crees que se ve bien? Y bueno, vamos a intentarmiyor Bien, vamos a intentar movimiento Bien, vamos a intentar hacerlo Vamos a empezar ¿Qué pasaDB weer? Uh bueno Yo te acho que puedes hacer Que kan Ahí La verdad que cuando tú les gusta cómo se ve en el video de esta pantalla y en el video de esta pantalla y en el video nos vemos cómo se ve y en el video nos vemos cómo se ve y en el video nos vemos cómo se ve y estamos totalmente guay y vamos a ver si se ve bien y ya estamos en el video de esta pantalla suscriptor 2 a ver donde esta? y entonces venga, la siguiente sexta vez esta 10S plus Luma 32 por 3 de los 2600 la comisión esta bastante chulo, bastante wey y bueno pues si esta chulo esta wey, me encanta todo esto junto entonces vamos a ver su noche esta chulo esta wey esta chulo esta chulo esta este chulo esta y quedan aparentes nos llevamos a terminar si bueno ahora si vamos a tener supported cuando nos llevamos a estoy detenido la chulo esta chulo esta chulo esta chulo esta chulo esta chulo esta Transponible, Shiger y textura Conquest Textura Packed de 256% Ocumente de sus oportunidades El más origen de 3.5.8 Y bueno, se ve súper súper chula esta combinación Muy guay, muy chula Muy muy guay, bueno pues, lo estáis viendo, o sea Está chulísima wow como se llega a ver esto ya vale ese cristal se ve chulísimo se ve super guay el portal también increíble wow estas todo se ve chulo dios que guay se ve no no venga vamos con el siguiente combinado csp v25 más este texture pack 512 x 512 está super chulo super guay me encanta como se llega a ver la verdad es que hago por el agua tal un nivel de detalle chulísimo super guay hermoso y bueno pues o sea literal es lo que es una malta está muy mal el nivel de detalle que tiene esto dios pareciera boom pero no es boom ssp guay chula las combinaciones se logran hacer con el shader esta super chulo super guay bueno pues entienden es lo que es un gama alta wow chaval esta muy pero que muy chulo wow ahora el draft 3 después aquí dejamos el video dale a que apete y todo eso simplemente reduciremos con las siguientes cosillas wow chaval la lluvia està chul Gracias por ver el video